Buenos días muchachos. Bienvenidos a la clase de matemáticas del día de hoy. El tema va a tratar la potenciación. Veamos. La potenciación. La potenciación es una forma abreviada de escribir un producto formado por varios factores iguales. Como vemos en el ejemplo, tenemos 7 por este punto. Este punto representa el por. 7 por 7 por 7 por 7. Cuatro veces multiplicamos el 7. Esto es igual a 7 elevado a la 4. El producto es el mismo resultado de una multiplicación. ¿Listo muchachos? Ojo, el producto. Por eso aquí dice un producto formado por varios factores iguales. El factor acá es 7. Factores. 7. ¿Listo? Continuemos niños. Vamos ahora a observar los términos de la potenciación. Entonces, recordemos que así como en la división, en la multiplicación, en la suma, en la resta, tienen los términos, o sea, las partes, en la división estaba el divisor dividiendo el cociente y el residuo. En la multiplicación, en la multiplicación, en la multiplicación, en la multiplicación, se conocen como base, ¿sí? En este caso, en este ejemplo, la base dice que la base de una potencia es el número que multiplicamos por sí mismo, en este caso el 4. El 4. ¿Listo? El exponente. Entonces, el exponente de la potencia indica, indica el número de veces que debo multiplicar la base. En este caso, el ejemplo es 3. El ejemplo de exponente es 3. Y la potencia es el resultado o producto de multiplicar el número por sí mismo las veces indicadas, o sea, la base. Entonces, en este caso, la potencia es 64, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos multiplicando la base, que es 4, 3 veces, ¿sí? 3 veces 4 me da igual a 64. Este ejemplo de potencia se lee, 4 elevado a la 3, o 4 al cubo. ¿Listo, mis niños? Entonces, los invito a observar una explicación más precisa de varios ejemplos para que podamos tener entendido el tema. Veamos. Bueno, mis niños, entonces, vamos a ver la explicación del paso a paso de la potenciación. ¿Listo? Entonces, recordemos que la potenciación es una forma abreviada de escribir un producto formado por varios factores iguales. ¿Listo? Entonces, tenemos, en este caso, tenemos 5, 5 elevado a la 4. ¿Listo? 5 elevado a la 4. Entonces, aquí observamos, en primera instancia, el exponente. ¿Listo? Exponente. Y el 5 es la base. Entonces, recordemos que la base puede ser cualquier número. ¿Listo? Lo mismo el exponente. En este caso, entonces, ojo. Nos dicen que debemos multiplicar, buscar el producto, buscar el producto de 5 elevado a la 4. Entonces, ¿cómo lo vamos a realizar? Entonces, se dice, 5 por 5, por 5, por 5, por 5. ¿Listo? 5 por 5, por 5, 4 veces el 5. Entonces, se dice, 5 por 5, 25. Por 5, 125. Por 5, 625. Entonces, este producto, este producto, este producto, es la potencia. La potencia. El producto es la potencia. Los factores iguales. El número 5. ¿Listo? Y el exponente, que es aquel número, aquella cantidad, que me indica, me indica cuántas veces debo multiplicar la base. ¿Cuántas veces yo multiplico la base para llegar a una potencia? ¿Listo? Entonces, vamos a ver otros ejemplos, otros dos ejemplos, para que nos quede más claro. Bueno, veamos. Entonces, vamos a observar. 3. Entonces, este, esta potencia, se lee 3 elevado a la 2 o 3 al cuadrado. ¿Listo? Tengo otro, que es, ejemplo, 4 elevado a la 3. Este, este se lee 4 elevado a la 3 o 4 al cubo. 4 al cubo o elevado a la 3. Entonces, vamos a hacer este. 3 elevado a la 2. 3 por 3. Entonces, la potencia es 9. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 3 por 3. Ojo, no vamos a cometer el error de decir 3 por 2. No, nunca. Ni acá 4 por 3. Eso es falso. Aquí nos indica es, el exponente, el exponente me indica cuántas veces multiplico la base. ¿Listo? Exponente me dice cuántas veces debo multiplicar la base. ¿Listo? Entonces, 4 por 4 por 4, por 4. Entonces, 4 por 4, 16. Y 16, 16 por 4, me da igual a 64. Es decir, que la potencia, la potencia de 4 al cubo me da 64. ¿Listo? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver unos ejemplos. Entonces, algo que tiene que ser muy, muy importante. Entonces, potencias con base. Ojo, potencias con base 0 y base 1. Ojo, con base. Estamos hablando de la base. Entonces, si yo digo, ejemplo, 0 elevado a la 5. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que yo multiplique 5 veces del 0. Pues, 0 por 0, por 0, por 0, por 0. Esto me da, obviamente, todo número multiplicado por 0 me da 0. ¿Listo? Con 0. Toda potencia elevada con base de 0 me da 0. Ojo, con base en 0 me da 0. Ahora, con el 1. Entonces, con el 1, entonces, si yo tengo 1 elevado a la 3. Entonces, esto quiere decir que yo debo multiplicar 3 veces el 1. 3 veces el 1. 1 por 1, 1 por 1, 1. Me da 1. Toda potencia con base en 1 de 1 me da el 1. El 1, puede ser elevado a la 3, puede ser elevado a la 5, puede ser elevado a la 6. Siempre me va a dar 1, con base 1. ¿Listo? Ahora vamos a ver con exponentes. Ojo, con exponente en 0. Ahora vamos a hablar del exponente. Exponente. Entonces, el exponente en 0 y el exponente en 1. Entonces, si yo digo 5 elevado a la 0, exponente 0, siempre me va a dar 1. Siempre. Siempre. Todo, toda potencia con exponente 0 me da 1. Puede ser 100 a la 0, 50 a la 0, 2 a la 0, me da 1. Me da 1. Ahora veamos con exponente en 1. Entonces, tengo 5 elevado a la 1. Me da el mismo número. Ojo, ojo, todo número, toda potencia con exponente 1 me da la misma base. Entonces, puede ser 5 elevado a la 1, 10 elevado a la 1, 8 elevado a la 1, 100 elevado a la 1. Me va a dar la misma base. Me va a dar el mismo número. Es decir, la misma base. Es decir, aquí en 10 me va a dar 10. En 8 me va a dar 8. Ojo, con exponente 1. ¿Listo, mis niños? Bueno, mis niños. Con esto, con esta explicación, doy por terminada el tema del día de hoy. Espero haya sido claro. En la próxima clase aclaro dudas e inquietudes frente a la temática. Los invito a realizar los puntos expuestos en el módulo. Ustedes ya saben cómo es el proceso de envío. Muchas gracias por su atención. Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.